... ...Guadalperales es uno de los 31 municipios integrados... ...en la Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guayana... ...esta comarca se encuentra localizada en el centro norte de la provincia de Badajoz... ...incluyendo una localidad del sur de Cáceres, Madrid-Galejo... ...cuyas condiciones fisiográficas y económicas... ...coinciden con las del resto de los pueblos pacenses de Las Vegas... ...su territorio se extiende sobre ambas márgenes del tramo medio del río Guadiana... ...tiene una base económica eminentemente agrícola... ...con una rica e importante agroindustria asociada. El río Guadiana en su tramo medio... ...divide la comarca en dos partes y el agua es el recurso natural... ...sobre el que se ha cimentado toda la riqueza agrícola de la zona. El sector agrario y ganadero en la comarca de Las Vegas Altas... ...ha experimentado importantes transformaciones en los últimos años... ...especialmente desde la década de los 60... ...por la puesta en funcionamiento de los planes de regadío... ...y a partir de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea... ...por la obligación de efectuar grandes ajustes en la comercialización... ...y en las estructuras agrarias. Todo ello ha provocado numerosos cambios en los tipos de propiedad... ...el número y edad de los empresarios... ...la diversificación de cultivos, la mecanización... ...o la parcelación de las explotaciones. Esta zona de Extremadura cuenta además con ubicación estratégica... ...por sus buenas comunicaciones... ...con los principales núcleos económicos del país. La Autovía de Extremadura que facilita un acceso rápido... ...a las dos capitales ibéricas y a la capital autonómica... ...o la Nacional 430 Badajoz-Valencia... ...que cruza toda la comarca comunicando entre sí... ...a los pueblos de Las Vegas Altas del Guadiana. Una comarca que además se convierte en un destino turístico de interés... ...por poseer una riqueza histórico-artística importante... ...muchas culturas anteriores supieron aprovechar los recursos del río... ...para asentar su población. Prueba de ello son los numerosos testimonios de yacimientos y restos antiguos... ...de gran interés que se pueden encontrar en sus municipios. Los Guadalperales fue fundado a finales de la década de los 50... ...creada a raíz del Plan Badajoz. Esta localidad fue poblada con colonos procedentes... ...de más de 30 localidades diferentes... ...contando actualmente con algo más de 800 habitantes. En el año 1971... ...los Guadalperales alcanza su condición de entidad local menor... ...pasando a tener autonomía administrativa, política y de gestión... ...respecto al Ayuntamiento matriz de Acedera. El devenir económico de la población... ...ha venido dependiendo de las vicisitudes de la agricultura... ...en la actualidad los productos más importantes... ...son el arroz, el maíz, los frutales... ...el tomate, el girasol y los cereales de invierno. Además, en los últimos años en los Guadalperales... ...se ha construido una piscina natural... ...con zona para el baño, recreo y esparcimiento... ...de vecinos y visitantes. Uno de los objetivos en los que trabaja la Asociación... ...para el Desarrollo de las Vegas Altas... ...es favorecer el desarrollo socioeconómico... ...de los pueblos que la integran. Para su realización, Adebaz cuenta con el apoyo económico... ...de los programas de desarrollo rural... ...que lleva a cabo la Unión Europea... ...programas que tienen como finalidad... ...impulsar el desarrollo de las zonas rurales... ...con el fin de diversificar la actividad económica... ...en el medio rural... ...medidas que junto con las actividades agrarias... ...mejoren el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos. Nos encontramos aquí en los Guadalperales... ...y vamos a enseñaros un poco... ...cómo ha desarrollado nuestro pueblo... ...y cómo ha evolucionado a lo largo de estos años... ...para ello ha contribuido el Ayuntamiento... ...ayudar en lo que ha podido... ...junto con otras asociaciones y demás... ...como es por ejemplo el caso de Adebaz... ...que es un grupo de acción local... ...que trabaja por el desarrollo de los pueblos... ...que lo componemos... ...y que aquí en nuestro pueblo... ...pues la verdad que ha contribuido... ...en bastantes cosas... ...y nos ha llevado a un beneficio... ...que como veis podemos apreciar... ...como es por ejemplo el caso de la máquina esta barredora... ...que hemos adquirido en este último año... ...pues para condicionar un poco... ...la limpieza de nuestras calles y demás... ...y cualquier edificio municipal... ...al igual que si alguna persona... ...pues nos pide un favor al Ayuntamiento... ...que sea facilitada para alguna labor en su casa... ...o lo que sea, pues estamos dispuestos a ello... ...porque como bien sabéis... ...todas las cosas que hay en el Ayuntamiento... ...pues son para el pueblo... ...y para todo el mundo que en él vivimos". Los diferentes programas de actuación... ...persiguen diversificar la actividad económica... ...favorecer el crecimiento del empleo... ...incrementar los valores añadidos en la comarca... ...impulsar la valorización, comercialización... ...y diversificación de la producción agraria... ...conservar y mejorar los espacios naturales... ...y promocionar y conservar... ...el patrimonio artístico y cultural. "...actualmente disponemos de 154 socios... ...de los cuales pues la mayoría... ...la mayor producción que tienen los socios es arroz... ...el principal cultivo de la zona... ...seguido del maíz... ...y disponemos de una producción... ...de unos 7 millones de kilos de arroz... ...y 3 millones de kilos de maíz". "...a nosotros nos han subvencionado... ...lo que es la pala cargadora... ...la máquina... ...y lo que es la báscula... ...evidentemente estas subvenciones han... ...se han destinado a... ...a disminuir costes de producción... ...lo que conlleva pues un mejor rendimiento... ...para el agricultor... ...mayor rendimiento en ello... ...en mayor rendimiento para... ...para la comarca en general también". "...otra cosa que hemos podido obtener con Adebag... ...pues ha sido el mobiliario de la Casa de Cultura... ...que está en construcción... ...que ahora de momento todavía lo tenemos ahí... ...un poquito almacenado... ...puesto que todavía no hemos terminado la obra... ...que creemos que ahora en breve será... ...incluso aprovecharemos para inaugurarla... ...en el 50 aniversario de nuestro pueblo". Adebag es el grupo de acción local... ...encargado de la gestión de estos fondos europeos... ...en la comarca de Las Vegas Altas... ...desde su puesta en marcha... ...este tipo de ayudas ha contribuido... ...al desarrollo endógeno y sostenido del medio rural... ...el fortalecimiento y diversificación de su economía... ...el mantenimiento de su población... ...la elevación de las rentas... ...y el bienestar social de sus habitantes... ...y la conservación del espacio... ...y de los recursos naturales". "...y anteriormente pues también... ...otro proyecto que hizo Adebag con Guadalperales... ...fue la rehabilitación de la iglesia... ...pero fue la remodelación de lo que fue sacristía... ...cuarto de baño... ...la escalera que accede al coro... ...y nada pues bueno... ...para nosotros Adebag la verdad que supone un gran apoyo... ...y ahora vamos a poder entrar en un nuevo plan... ...que tienen preparados para este año... ...y que nosotros queremos enfocarlo más bien... ...al desarrollo empresarial... ...puesto que nuestro pueblo está un poquito estancado... ...en ese aspecto y vamos a intentar pues evolucionar un poco... ...con la ayuda de todos los ciudadanos evidentemente... ...y de Adebag pues lo intentaremos... ...y nada". Entre sus fiestas destacan las que se celebran en honor a su patrón... ...San Fulgencio en el mes de enero... ...las de San Isidro y el lunes de Pascua con la tradicional gira... ...aunque su fiesta más popular tiene lugar en el mes de agosto... ...en torno a uno de los productos más cultivados en el municipio... ...las fiestas del melón... ...asimismo entre sus dulces más típicos destacan... ...los mantecados... ...los buñuelos, las flores, roscas de bateo... ...y mangas de gitano.